¿Me vas a poner la pata? Estupendos, estamos al cien. ¿Y qué te digan? ¿Por qué la pata? Yo no me siento nervioso, siento que nos vamos a subir y la vamos a romper. O sea, va a estar de poco mal. ¡Bravo! ¿Te quitas uno, güey? Sí. ¡Piano, güey! Es que entre aplausos y todo el pedo, la gente se va a prender, güey. Se van a locar. ¿Cómo dice la chaviza? ¿Cómo dice la chaviza? Esto va a estar del uno. Esto va a estar del uno, güey. Esto va a estar del pelo. Van a volar pelos. Va a estar del uno, güey. Nada más para hacer enfadar, güey. No, no. No. ¿Quién es? Bandagang. 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 Oiga, pinche Paquito, güey. Paco, estoy ya canto. Ya tenemos que pasar a... No, vamos a... Caray, qué... Pero... Es para agradecerles que gracias a ustedes podamos reencontrarnos con la escena del rock de Morelia. Así que sean bienvenidos. Para agradecerles a todos. A ver, güey, yo tiro esta, esta, yo creo que esta que hice es un lúdulo. ¿Cuántos se te sobran? Quedan dos, cuatro, cinco. Quiero grabar esto, güey. Que desbombo, que desbombo. A ver, dale, bien, los bajo. ¿Qué quieres? 25, 30. ¡Vamos! 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 Mañanitas perro Sonabas perrisimo, la neta Ahorita estábamos acá arriba Y un cabrón se le acerco a este Y le dice Al chile, deberían de sacar acá Playeras y chingosas, la neta Suenan bien verga, y luego de repente se detuvo Y dijo, bueno, ahorita no más Es el soundcheck, no todos los escuchamos Pero al chile se la rifan y se como ¿Qué dijo? Gracias, ahí estaban Ahí tú, y Karari parados, wey Yo soy Karari, wey A Alex, wey, estaban parados Y a Alex, wey A president Garri and acknowledge A Alex Jr. Guillen ¡Gracias! 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 Simplemente... hemos hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo la cosa sigue hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando al menos empiezan Palabras, palabras ¡Gracias! Arriba es una... es que es toda la energía que te envía a la gente, güey o sea, toda la gente que ves ahí, que le está gustando lo que estás haciendo, te prende, te motiva y te empiezan a salir cosas que no te salían, güey por primera vez en mi perro, güey la verdad es que se ve una sensación bien chula, güey el... notar la respuesta del público y no nada más eso, güey, sino una constante comunicación entre público y los otros, fue precioso es como... re chulo cada pausa, cada canción cada aplauso, güey, cada cosa no, pues el público respondió chingoncísimo fue una respuesta y la neta no nos esperábamos más que nada porque somos una... una banda abridora y todo siempre vienen por el estelar, pero al final de cuentas el público respondió excelente fue una locura es un público precioso que nos tocó el día de hoy desde el minuto uno hasta que acabamos el... solo es una experiencia la verdad, güey, es esta sensación de... no, de participación, güey pero, güey, sientes hermoso como te acompaña tu banda, güey sientes una enfermedad emociones que no es progresivo otra cosa cuando algo sale mal no se apete se cayó un pedestal no hay pedo te levantas lo levantas que sale algo mal lo corriges no hay tiempo para ponerte a llorar esto es sentido y el sonido... quedó de huevo y estamos presentando lo que viene siendo lo que viene siendo parte de nuestro disco de Booth y espero que esté siendo disolgado que se... se está notando la emoción de este escenario oh, de poca madre la rompimos locura y el chaburro fue suelo, eh ¿ya ves? ¿ya ves? ¿ya ves? ¿ya ves? me odio yo vi nada, yo vi nada este güey hizo la cosa más verga del mundo agarra el disco, güey y la avientan hasta atrás, güey o sea, tú vas a un concierte y agarras pura reanda, güey y a ellos a los hasta atrás, güey les tocó la cosa más chida, güey las chatas y blancas ó las 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 ¡Suscríbete al canal!